Música Vamos a ver un acercamiento Ahí están los guacamayas volando Están así a la altura de donde está la torre de la pirámide Por ese rumbo allá andan volando Fácil, son como cuatro Es que se ve muy chiquito aquí Pero gritan fuerte, ¿verdad? Sí, gritan fuerte Miren guacamayas Guau Guacamayas, miren, enormes Miren ¿Será que lo están agarrando como nuevo hábitat o qué? Tienen como tres años que llegaron aquí Sí, ¿verdad? Ahí me había dicho que había guacamayas Digo, no creo, bueno, esa zona ahí sí ya No creo que lo están agarrando como duele ya no, esa zona de cazar CC por Antarctica Films Argentina